Fue de estas cosas mágicas que te da la vida, que me emocionan, pero al mismo tiempo me cuestiono y digo Creo que no es coincidencia, ¿no? Porque yo cuando renté mi primer departamento aquí en México hace 20 años Digo departamento, en realidad eran dos cuartos ahí en Ganápolis, quemados, triste en realidad Pero me acuerdo que la primera condición que yo puse para rentar esos cuartos es que la dueña del departamento me dejara colgar en la sala un cuadro de Pedro Infante De ese nivel de fanatismo tengo con Pedro Infante, sus canciones, lo invito, lo parodio A mi novia, que ahora es mi esposa, ella me recuerda cuando la invitaba, no la invitaba al cine, la invitaba a ver películas de Pedro Infante a mi casa Cuando me quedaba así Pero sí, es algo que, como es el tanto va el cántaro al agua, o el agua al campo O el cántaro al agua hasta que se rompe Hasta que se rompe, ¿no? Entonces yo creo que energéticamente yo lo estaba deseando, añorando Y de alguna manera me sorprendió y al mismo tiempo dije, bueno, a lo mejor lo atraje, mi energía está enfocada Mi intención desde niño de querer cantar, de ser terco y aferrado como uno de mis discos, grabar un disco en el 2012, grabar otro disco en el 2014 Entonces, entonces llegó esa oportunidad y dije, bueno, nomás volteé para arriba y dije, gracias Diosito, no te voy a defraudar Yo creo que nos tocó por sorpresa el resultado de, no solo del disco, sino de la película Era la responsabilidad, era gigante, ustedes lo saben, las expectativas, los comentarios, el prejuicio, sobre todo hacia mi persona Era fuerte y no me extrañaba, porque se trataba de Pedro Infante, ¿no? La figura, el actor, el artista más grande que ha tenido México Entonces, inmediatamente iba a haber prejuicio, crítica Pero por lo mismo, todos somos conscientes de ello Y hicimos nuestro máximo esfuerzo en lo musical, en la preparación actoral Nuestro objetivo común era hacer nuestro mayor esfuerzo y todo con amor Así vamos a hacer, vamos a entregar el alma en esta película Y así fue, fue realmente mágico trabajar contigo, Jorge Todas las piezas fueron cayendo en su lugar Y el 24 de diciembre que nos avisaron y dijeron, oye, está haciendo un fenómeno la película Pues, sabíamos que teníamos un producto muy bello, muy bonito Que iba a conectar con la gente, pero no sabíamos Obviamente que iba a estar, iba a ser el contenido en español más visto de Netflix en el 2019 Y a mí me llegan videos, o sea, todos los días He recibido miles de videos y mensajes de señoras cantando, señores llorando Niños cantando la canción de Génesis en el Cielo ¿Por qué tomaban a hacer un concurso? Ah, bueno, también, también esto es importante decirlo Pero a lo que voy es que fue un fenómeno la película Digamos que había visto las películas ya muchas veces, como la mayoría de los mexicanos Pero cuando se dio la posibilidad de hacer esta película Y que iba a ser una realidad Pues ya las vi, pero a un nivel obsesivo, ¿no? De ponerla en pausa, regresar, grabar el audio, repetírmelo Tratar de invitarlo, no dormir Tener discusiones con mi familia ya De decirme, ya, no tienes harto, ya cállate Ya ponerte al patio a cantar Eh, sí, pero creo que las cosas que valen la pena Tienes que entregar, pues, todas tus horas Le gustó la película Eh, y los términos de las demandas de eso yo no estoy enterado, la verdad Pero no hay ahorita ninguna demanda Yo creo que sí le gustó Yo creo que le gustó y a lo mejor está contenta Aparte, ella jugó y obviamente tiene su crédito como productora ejecutiva Y creo que también nos llevó a un acuerdo económico Y está sufrido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!